Vamos a intentar como no romper la miel, ajá, para pasar, vamos a intentar sacarlo así enterito. En esta misma posición, aquí las metemos. Las abejas nativas pueden estar en espacios altamente perturbados, pueden convivir con nosotros. En este caso tenemos estas que parecen nanotrigonas que están habitando al interior de un contador de la luz. Ellas aprovechan las cavidades de paredes, de contadores, de guaduas, de cajas, de buzones, en los cuales se encuentren un espacio seguro donde puedan regular la temperatura y ahí es donde suelen nidificar. Entonces sabemos que ahí están las abejas porque han construido su entrada. Algunas personas le llaman piquera, ¿no? Pero pues realmente es un tubo de cera desde el cual ellas controlan la entrada y salida de ellas. Y en este caso podemos ver que controlan las hormigas que están intentando entrar. Mediante este tubo de cera ellas hacen control para que no ingresen. Entonces vamos a abrirlo. Y acá vemos que acá están, ¿no? Para la elaboración de la caja nos valimos de las medidas estándar que se utilizan en la cajonería destinada a las abejas nativas sin aguijón. Lo importante de esto es que tanto su altura como el ancho y la profundidad de la misma estén relacionadas al tamaño del nido o la colmena que se encuentra. Por lo general en su interior son entre 11 y 15 centímetros. Y si el grosor de la madera es de 2, 3 o más centímetros, en su exterior quedan más o menos de 20 por 20 centímetros. Es importante que no quede ninguna rendija al momento de construir la caja. Para eso es necesario trabajar con madera previamente preparada o tener herramientas de carpintería que nos permitan hacer unos excelentes cortes. Bueno, estamos en la elaboración de una caja rústica. Para eso utilizamos la tabla de una cama, unas tablas en desuso. Es importante que sea una tabla gruesa porque entre más gruesa sea la tabla, mayor aislamiento van a tener ellas del exterior. Al momento de hacer la caja lo que nos interesa es que las abejas no pasen frío. Es decir, las medidas deben ajustarse al tamaño natural del nido que por lo general no excede muchos centímetros. Utilizamos los cuatro lados, una base fija y dejamos acá una tapa removible por donde las vamos a meter. Ahora nos disponemos a hacer el orificio de la entrada con taladro utilizando una broca gruesa. Listo. Entonces, ahora acá vamos a hacer la cirugía. Ellas son bien tímidas, estas nonotrigonas. Acá están. Estos son los toneles en los que ellas tienen la miel. Acá ellas tienen la miel. Acá está la cámara de cría. ¿Qué es lo importante cuando uno hace este movimiento? No irlas, si ellas están así, tenerlas así. No irlas a zarandear, a mover. Porque ellas en la cámara de cría tienen el huevito y al huevito le ponen el alimento. Si uno la mueve, entonces el alimento ahoga el huevito. Las avesas tienen unos huequitos que se llaman espiráculos que son por los cuales respiran. Entonces, como ellas tienen la cantidad exacta de alimento en el tonelcito de la cámara de cría, si uno se lo mueve a un lado o al otro, entonces se van a ahogar con su propio alimento. Entonces, así las encontramos, así mismo las ponemos. En esta misma posición, aquí las metemos. ¿Listo? Ponemos la mielecita. Que no les quede mucho material ahí. Este se lo metemos. Ajá. Tapamos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es quitar la piquera con cuidado. ¿Cierto? Y esa piquera... Es Julie que preguntaba. ¿Sí ves? Esto es cera. Entonces uno les hace un poquito de presión. Y esa se la vamos a dejar ahí para que las que lleguen, podemos de pronto, puede que vuelvan y construyan ahí. Entonces, al cabo de unos 3 o 6 meses, tenemos otra colmena. ¿Listo? Entonces esta, que acá entonces estamos seguros que está la reina, la cámara de cría. Ahorita la sellamos con cinta de mascarar y la vamos a dejar por dentro. ¿Listo? La cinta de mascarar la utilizamos para sellar completamente todas las rendijas que tenga la caja. Esto es muy importante más cuando hacemos una caja rústica. Que por lo general tiene rendijas. Entonces para eso, ocupamos la cinta de mascarar. Con eso le ayudamos a ellas. En dado caso de que hayan por ahí unas hormigas o moscas rondando. Entonces, les ayudamos. Les ponemos en la tapa. Y le podemos poner en todas las intersecciones. Ya después ellas propolizan. Es decir, se encargan de sellar todas las rendijas. Entonces, es buena al principio, pero ya luego, al cabo de unos meses o semanas, ya se la podemos quitar. Ya son más o menos casi las 5. Vamos a sacar las abejitas allí al lugar de la piquera. A ver si con eso, aquí con lo que queda de luz de día, se meten todas dentro del cajoncito. Ahí arriba vemos las hormigas, lo que nos decía el profe. Entonces, pues, afortunadamente se selló para que no estén invadidas. Y ya, saquémoslas a ver qué pasa. Vamos a ponerla por acá, creo, para que de pronto la sientan ahí cerquita y se metan a la piquera. Abejitas nativas podemos encontrar en cualquier lugar donde estemos. Aquí nos encontramos en Silvania, Cundinamarca. Clima templado, ideal para esta especie, nanotrigona. Las abejas habitan con nosotros, brindan bastantes servicios ecosistémicos. Son polinizadoras y si las cuidamos y las protegemos, podemos aprovechar los diferentes productos que ofrecen, como la miel, la cera, el polen, los propóleos. Lo importante entonces es reconocerlas, identificarlas, porque solo podemos conservar lo que se conoce. En este caso, la familia encontró en el contador de luz de su casa, la entradita, su piquera. Abrimos, ahí estaba su colmena. Ellos, digamos, estaban interesados en cuidarlas, en apadrinarlas. Les construimos su cajita, una cajita rústica, muy fácil de hacer. Lo hicimos con la tabla de una cama. Mejoramos las condiciones de las abejas. Las abejas ya no están expuestas en el contador, sino que ahora están en una caja donde podemos controlar la entrada de hormigas, de moscas, de diferentes insectos que puedan parasitarlas. Y esto lo que nos demuestra es que todos y todas, desde pequeñas acciones, podemos luchar por la vida, defender los polinizadores, aprender sobre las abejas. Y, por supuesto, si todo sale bien y seguimos en esta sintonía, más adelante aprovechar su miel y, por qué no, que lleguen más y podamos hacer de este espacio un lugar seguro para las abejas y podamos consolidar un meliponario en una zona periurbana donde se cultivan diferentes especies de plantas que son el alimento de ellas. Entonces, no podemos pensarnos las abejas sin las plantas de los que se alimentan. No podemos pensar en la defensa de los polinizadores si no los conocemos y, desde el trabajo familiar, desde la amistad y la camaradería, podemos seguir construyendo otros mundos posibles. Un saludo. Muchas gracias, aguacatosos, por su amistad, por recibirnos en su casa y seguramente volveremos. Y al profesor Tatumbo también le agradecemos mucho. Qué rico que hubieran estado aquí y nos hubieran hecho este entrenamiento, pues, de explicarnos las cosas, cómo es el proceso de ellas. Pues, muy bueno, Leofeo. Les agradecemos mucho y que sigan volviendo por acá. Claro que sí, sí, señor. Gracias. 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 Gracias.